Lo primero que hice para responder a mi vocación fue venir aquí al seminario y a raíz de eso son muchas respuestas. La vocación no solamente en un momento puntual, no se responde en un momento puntual, sino que son muchos sí que a lo largo de nuestra vida de seminarista, nuestra vida de sacerdote, vamos dándole al Señor. Un sí en la formación y en el estudio, un sí en la oración, un sí en la fraternidad, un sí en la pastoral. ¿Y cómo lo respondemos en el día a día? Pues en el momento en el que nosotros nos damos por enteros, estamos respondiendo a esa vocación, estamos dándole un sí constante al Señor. Por ejemplo, un hecho simple, en el mero hecho de estar en la casa ayudando a los demás, en el momento de estar compartiendo con ellos experiencias bonitas, incluso en el hecho de estar trabajando con ellos en el momento de lavar los platos, de estudiar, de recoger, es un sí que le estamos dando al Señor, porque estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno. El sí sacerdotal es un sí constante y un sí diario, que a lo largo de toda nuestra vida lo vamos a ir dando. Es un sí que se da al estar con los demás, al estar en la oración con el Señor, al vivir en la Eucaristía y al vivir también formándonos para ayudar a las demás personas a encontrarse con el Señor.